No, 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 no Tienes que apoyarme, aunque su corazón solo hace quererme Por mucho que quiera no la dejo verte Esta relación está casi perdida, esta pasión está causando herida Tengo que fingir aunque no quiera, si fueras tú dime que quisiera Me enamoré de su cariño, me enamoré como si fuera un niño Me enamoré de su ternura, me enamoré de su bella figura Me enamoré y ahora dime que hago Pero háblame claro que no lo va a entender Si tú eres un hombre, ella es una mujer Si no existe motivo, ¿por qué se van a esconder? Hay algo que impida que se pueda querer, explícame Sus padres no aceptan la relación ¿Y cuál es el problema? Quieren que ande en la calle como a vos Me enamoré de su cariño Me enamoré como si fuera un niño Me enamoré de su ternura, me enamoré de su bella figura Me enamoré y ahora dime que hago Pero por qué se mantiene sin necesidad Que sabes tú que en el amor hay con malidad Si la amas tienes que ser celosa a ver Inténtalo que nada vas a perder Los sentimientos no se esconden Que cuando le mires a los ojos Dile que no te ves como un loco Sino como un hombre Si te preguntas responde Y dile que no te conformes Para ti es muy fácil decirlo Yo sé que es un padre no va a permitirlo Yo sé que es un padre no va a permitirlo Yo sé que es un padre solo conmigo Dime cómo le hago, dime cómo le digo Si sos bueno padre, tiene que te ver Que yo no eres una niña o no eres una mujer Y entonces me haré saber Y sé cuándo les parulé Que su hija va a ser madre Y quiero que sea mi mujer ¡Ira una de las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres?